¡Aquí es la noticia! La película Flor de Azúcar inspirada en una obra de Bosch, ¿qué puede decirnos de esta obra? La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Sí, una obra impresionante. Yo siempre he sido un admirador de Bosch desde que era un niño. Y de todo lo que he leído de Bosch, probablemente La Nochebuena de Encarnación Mendoza es uno de los cuentos que más me ha gustado. Para mí uno de los mejores. Pero la verdad que todos son piezas claves. Y siempre quise trabajar el tema. Y me tomó la oportunidad y definitivamente me tomé mi tiempo. Es bueno decir que la parte más difícil, la parte más extensa de toda esta producción fue escribir el guión. Porque duró unos siete años la escritura. Eso yo me estaba preguntando, ¿cómo de un cuento con tan pocos diálogos hacer esta obra? ¿Verdad? Una película, no tengo conocimiento, ¿verdad? ¿Qué tiempo dura la película? Ciento catorce minutos. Que es bien, o sea, es bien extensa. Y algo menos de dos horas. Sí. El tiempo promedio de una película. Sí, sí, sí. Pero que uno dice, inspirada en un cuento corto. Sí. Hay que tener una gran obra creativa para llevarla a cabo. Y la, entonces, ¿qué más tiene la película, las actuaciones de Héctor, de Ariadna? ¿Cómo fue usted configurando en todo este tiempo la obra en sentido general? Bueno, el reto sí siguió siendo el convertir las siete páginas del cuento en ciento catorce páginas. Y, entonces, todavía más aún el tener que desarrollar los personajes, que es lo que más, donde más ponía detalle Bosch en el desarrollo de sus personajes. Todavía es difícil encontrar guionistas que le dediquen tanto tiempo al desarrollo del perfil de sus personajes. O sea, no se contradicen, son sostenidos a pesar de ser cuentos cortos. Y ese fue, por supuesto, el reto más tremendo de esto. Conseguir, por ejemplo, que Héctor pudiera encarnar el sentimiento, la personalidad de Encarnación Mendoza. En este caso, como es inspirado, su nombre no es Encarnación, es Samuel en la película. Samuel Mendoza. Y Nina, del cuento original, es Elena. Y, definitivamente, esa química entre esos dos personajes, trabajamos, bueno, horas extensas, tratando de que esa química sea mostrada en la cámara sin necesidad de un diálogo. O sea, tú veías la pareja. En la película tú ves la pareja y tú ves una pareja, no ves dos actores. Saber la asignosis de la película, aunque el hecho de que sea inspirada no retrata fielmente la obra, pero básicamente, ¿de qué trata para que la gente pueda entender? Bueno, el cuento, en lo más corto posible, es la historia de un campesino dominicano en la época de la tiranía de Trujillo, que vive bajo la opresión tiránica, en los cañaverales de aquella, 1948, la película es de época. Este muchacho, bonachón, muy buena gente, lo quiere todo el mundo, es asediado por guardias del régimen de Trujillo, lo tratan de obligar a beber, él no quiere beber, y en una pierde el control por el abuso, y golpea a un guardia y lo mata sin querer. Matar a un guardia en la época de Trujillo era una condena a muerte inmediata. Eso es federal ahora. Y entonces él decide huir. En el cuento Bosch nos relata realmente las consecuencias por qué perdió el control. Aquí le pusimos un poco más, le vamos poniendo un poco más. O sea, cometemos el atrevimiento de parafrasear al autor. Yo espero que me perdonen por eso. En este caso, él no solo pierde el control por el abuso como hombre que están cogiendo con él para que él se beba el trago, sino cuando él ve que uno de los guardias golpea a una prima que intenta ayudarlo. Entonces huye, el autor originalmente no cuenta qué pasa durante ese año, y nosotros relatamos brevemente, digo, es largo en la historia, pero él se va a la isla Saona, no es rescatado por un pescador que se lo lleva a una isla, pero la solidaridad, la fidelidad. Esa es la de la película, porque en el cuento es el cañaveral. Ah, sí, en el cuento es el cañaveral. Ahora, para hacer el cuento del... No, porque para que la gente tenga una idea, por ejemplo, y como usted habla de que es inspirada, en el cuento hay un niño mundito, en su película se llama... Es una niña y es acuarela. Y es acuarela, y en el cuento hay un perrito, y veo en los trailers que hay un gatito, o sea, para que la gente tenga la idea y no crea que se está haciendo, distorsionando algo, ¿verdad? Pero el gato de la película no sustituye al perro. Ah, ok. El sabache de la película es negrito y sigue siendo un perro, sigue siendo un perrito. El que usmea para delatar prácticamente. Exactamente, sigue siendo un perrito. Y eso es lo bueno que tiene también la historia, que es un cuento trágico. Sí, es muy dramático. Un cuento trágico crudo cuando uno lo lee, o sea, yo lo leí cuando pequeño, no sé si todavía lo hacen, pero antes era obligado tú lees un libro en el colegio de autores dominicanos. Y a mí siempre me llamó la atención ese cuento por lo... y hay muchos cuentos... O sea, que tú estás tocado hasta este momento, o sea, lo traes de niñez. Exactamente, y eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando me di cuenta que era ese cuento, que fue uno de los cuentos en el exilio del que más me impactó. Y él con la crudeza, como que Bosch retrata todo lo que pasó en Encarnación Mendoza, ese final también. Entonces, nosotros hemos hecho una película, o sea, el director ha hecho una película que el mensaje es hermoso. Entonces, ahí también está el reto. Hemos hecho. Hemos hecho una película. Sí, que es un mensaje hermoso. Pero Aníbal, aprovecho y te pregunto, ¿qué significa encarnar este papel? O sea, ¿cómo te preparaste? Y ya le preguntaré al director cómo quedó, pero en la parte tuya, ¿cómo te preparaste para hacer un papel tan crudo, como dices tú? Y que fue un tema muy dramático. Bueno, uno cuando no tiene la ventaja de tener un director como Fernando Baez, o sea, uno tiene ya la mitad del camino recorrido. Uno tiene una dirección, una persona que tiene muchos años también trabajando en cine, sabe cómo hablarle a un actor. Y nosotros trabajamos mucho la parte humana del personaje. Samuel representa, diría yo, lo que es el dominicano verdaderamente. Que uno a veces cree que no, pero sí. Sí, sí, sí. La bondad, una persona amante de la justicia. Así es. Y entonces, en esa parte nos fuimos preparando por muchos meses, semanas de antelación. Y también una parte física fue brutal. O sea, correr en eso que me abrán no es nada fácil. El calor no la pasó nada bien. Y en chancleta no es nada fácil. O sea, que fue muy interesante. A mí, de verdad, que fue una experiencia increíble, increíble para mí en esta etapa como actor. El caso de Ariadna, ¿qué significó este papel? La experiencia de haber firmado acá. Bueno, primero que nada, tengo que decir que fue un sueño hecho realidad. Firmar en tu propia patria. Tú sabes, vivir tantos años fuera del país. Fue una película que, debido a que don Fernando es tan transparente, porque es algo que yo adoro de él. Es muy transparente. Te deja saber todo como es y como lo siente. Y eso para mí es muy importante para crear un diálogo entre tanto director y actor. El hacer este papel aquí fue difícil porque tuve que hacer mucha investigación porque yo me fui a los siete años y no conocía mucho de lo que es la cultura de campo. Aprovechar para que el público no quede un poco en el aire. Tú vas y viajas y resides fuera. Yo resido fuera, sí. Yo me fui a los siete años a Puerto Rico porque mi papá es de allá y después me fui por cosas de la vida para Inglaterra y me quedé por allá porque estudié allá. ¿Y estudiaste allá qué? Sí, actuación, danza y sí, performing arts. Ok, entonces volvemos al tema de la película. La experiencia acá de Fernando invitarte y la transparencia, esa cosa. Es maravillosa porque primero conocí a estos actores que son excelentes. El trabajar en casa, el compartir con cómo van las artes aquí en República Americana. Es un mundo diferente pero es un mundo muy amplio. Yo no sabía mucho de acá, aquí conocí bastante. Y creé un vínculo muy bueno, yo creo. La parte del cuento original, don Fernando, Héctor y Ariana, que entiendo más dramático y no sé cómo ustedes, y no quiero que lo adelanten tampoco, pero cómo ustedes lo retratan es cuando los guardias tiran el cadáver en la puerta de la casa de la esposa y llaman a los niños a, mataron a tu papá o algo así, en la jerga de esa época. Es algo realmente que lacer el alma de dolor. Esa es una escena que coincidencialmente la rodamos el día de mi cumpleaños. O sea, lo estrenamos como muerto el día de su cumpleaños. No, pero fue una escena, fue muy dura, muy dura. Todavía, a veces me acuerdo y las emociones que me movió fueron muy fuertes. Te motivó a lágrimas esa escena. Sí, sí, yo y Acuarela estábamos juntas trabajando antes de salir de escena y fue duro. El ambiente del rodaje implicó, aunque cuando se trabaja con actores profesionales nos resulta fácil entender lo que es la técnica de preparar el actor antes de. Y una escena como la que tú acabas de describir, que nosotros la retratamos literalmente en el cuento, esa escena quedó exactamente así, le llevaron el muerto a la casa, requirió de una preparación y el ambiente que reinó allí todavía a mí me impacta. Todavía yo llevo en el corazón lo que ocurrió allí, fue una de las primeras escenas de la película. ¿Qué tiempo el rodaje de la película? ¿En qué tiempo lo hicieron? Tuvimos seis semanas de rodaje, porque hubo varias etapas. Las etapas de los paisajes, que esa parte me correspondió a mí, hasta la parte que comenzó la actuación, ya con todos los actores, con la dirección de fotografía de Claudio Echea, un verdadero maestro. Mi hermano querido, mi hermano querido que está ahora rodando en Miami y entonces no lo podemos tener con nosotros, pero ya me confirmó precisamente hoy que va a estar en estos días. El estreno de la película, ¿para cuándo y qué elementos atractivos pueden tener para estos días? ¿Hay algún tipo de novedad? Sí, ciertamente tenemos el estreno, digo, la premier de la película va a ser el 25 y el estreno va a ser el 28. Y como parte de este mes de julio. Y como parte de las actividades promocionales, tenemos la sorpresa de traer al país de nuevo al responsable de la música de la película, Pedro Ustache. Pedro Ustache es un virtuoso músico de más de 128 largometrajes dentro de La Pasión de Cristo. El músico favorito de Hans Zimmer, de John Williams. O sea, ha trabajado con los grandes directores Mel Gibson, James Cameron, Michael B. Y yo estuve... Pongas en el grupo, no sé. Oye, eso suena bonito. Yo ponerme ahí y Fernando va. No, pero fue un privilegio poder contar con él. Lo conocí personalmente en un concierto que yo produje. O sea, que me pidieron producir una parte audiovisual y hicimos una química tremenda. Y cuando conocí el proyecto me dijo, encantado. Ahí no importa lo que sea, yo voy a estar contigo. ¿En qué género cae la película? ¿Drama? Es un drama. Es un drama profundo. Quería llegar ahí a drama profundo para saber, quizás los actores también pueden participar ahí. ¿Cómo hacer la película que dentro del drama, como hace cualquier otra obra, pueda tener sus escenas, verdad? Hasta digo yo, jocosa, para no hacer total la obra un poco pesada. ¿Qué pasa? Sí, porque el hecho de que sea un drama no quiere decir también que sea una película que todo el mundo esté siempre tenso. O sea, tiene su parte que son... ¿La historia? Tiene historia, tiene su parte que son, o sea, no jocosa tipo comedia, pero sí tiene tus partes ligeras. Sí. Y lo bueno es, entiendo yo, ya sea comedia, ya sea drama, es tú poder contar una historia bien contada. Exacto. Ariadna. Y esta historia está muy bien contada. Mi personaje, por ejemplo, tuvo sus momentos también, que yo me los disfruté bastante, especialmente yo y una gallina en un momento, tuvimos un momento muy especial. Pero lo que hay es mucho con el tiempo, el timing. El drama y la comida tienen su timing, ¿cómo se dice? Su timing en español, ¿no? Sí, sí. Su tiempo, ¿no? Para reaccionar. Pero fíjate, como tú decías, el hecho, como decías Héctor, no necesariamente esto es drama profundo. La gente se ve, ¿verdad? Los screenings que estamos teniendo, ya yo estoy viendo que se exceden los momentos de risa en la sala, que yo entendía que era un momento que yo manejaba curvas dramáticas mientras escribía, que tú sabes, uno escribe, entendiendo, bueno, es un momento donde tú pierdes la atención y medio te relajas. Claro. Pero hay gente que, a carcajadas, lo de la gallina la gente se muere, lo de los haitianos en la frontera, la discusión por el burro, la gente se goza de esa escena increíblemente. ¿Participó la comunidad donde ustedes grabaron en la película? Sí. Las comunidades. ¿Dónde grabaron, filmaron? Vallaguana. Monteplata. Monteplata, exacto. Y grabamos también Barahona, Valle de las Águilas. Hoyo de Pelempito, La Frontera. Entonces eso quiere decir que la película tendrá una fotografía y una presentación del país. Es que mira, estamos hablando de Fernando Baigladuche. Aprovecharle, Fernando, y recordar su gran documental sobre el lago de Nibiquillo, que tiene que ver con cambios climáticos y todo, un gran maestro del cine dominicano. Bueno, entonces, señores, qué placer haberlo tenido acá, la invitación, que no se quede de nuevo, y una motivación. Ustedes saben que el dominicano está muy impuesto a ver, ir al cine, ¿verdad? A ver las comedias que nos tienen acostumbrados. Y el hecho de que vayamos creando un hábito de que nos cuenten historias, que el cine es eso, emocionar, y que nos emocionen a través de una historia bien contada, como dice Héctor, es muy interesante. Y sobre todo, es que invita a leer, es una obra que invita a leer. Y que yo creo que hará muy bien internacionalmente, porque como yo vivo afuera y viendo lo que se ha hecho, yo te puedo decir que internacionalmente va a tener muy buena acogida. Don Fernando, finalmente, el mensaje de la película. Es un mensaje muy profundo, es un mensaje de amor, es un mensaje, es un grito de amor y libertad, que pone en la palestra pública la imagen de República Dominicana, sobre todo frente al tema dominico haitiano. Yo pienso que reivindica la imagen dominicana en el extranjero. Y definitivamente, es una película marca país. El que esté en cualquier parte del mundo y vea la película, primero va a querer conocer a dónde fue que se hicieron todas las películas. Se pueden identificar con ella también. Gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno que sean ustedes partícipes de una gran obra como esta. Le auguro muchos premios, incluyendo premios soberanos y demás. Amables televidentes, hasta aquí por esta semana. Gracias por haber estado con nosotros. Aquí es la noticia. Buenas noches. Yo creo que uno tiene derecho a decir lo que piensa, aunque no esté de acuerdo con Trujillo. Muerto tú y yo de hace un año, sin mi familia. El pueblo lo dice y el pueblo nunca se equivoca. ¡Mincspeo amables y apacellos! ¡Samoan! Gracias por ver el video.